Hoy en día es muy común que se encelen las mujeres Se llevan de yetaca buscando lo que no tienen No sé qué vaya a pasar, dónde vamos a parar No puedo vivir así, en verdad quiero escapar Si le dejo el celular, luego lo quiere checar Si llego de trabajar, que me empieza a criticar La toxica ya llegó, revisando el celular Huele aquí, que huele allá, parece perro guardián La toxica ya llegó, revisando el celular Que huele aquí, que huele allá, parece perro guardián No sé qué vaya a pasar, sus celos ya son de más Si ella no piensa cambiar, seguro la voy a dejar Y el saludo para todas las toxicas ¿Quién las quiere, chiquitita? Hoy en día es muy común que se encelen las mujeres Se llevan de yetaca buscando lo que no tienen No sé qué vaya a pasar, dónde vamos a parar No puedo vivir así, en verdad quiero escapar No puedo vivir así, en verdad quiero escapar No necesitas, no voy a ganar, no necesitas Y chinchino que nos ha hecho un pincherito No exacto No